¡Buenas chicos y chicas! Hoy de nuevo con todos ustedes, Reun96 Y bueno, hoy es viernes y toca las noticias Pero antes de nada, como siempre, los canales promocionados Y bueno, hoy hay unos cuantos En primer lugar tenemos al Ruso97 Y bueno, tiene poquito sub Pero yo lo conocí hace poco Y está bastante bien el canal, ¿vale? Y bueno, como siempre digo, pasaos si os gusta, suscribíos En segundo lugar tenemos a MegaAlan29 Y bueno, es un canal bastante grande Tiene 500 subs Y es un canal que a mí me encanta Yo estoy siempre viendo sus vídeos Y bueno, lo recomiendo mucho, ¿vale? O sea, pasaos si os gusta, suscribíos En tercer lugar tenemos a WillFox777 Que bueno, tiene muy poquitos vídeos Pero según me ha dicho no tiene tiempo para subir por los Summers y demás Pero que en cuanto llegue en verano empezar a subir, ¿vale? Y bueno, pasaos si os gusta, suscribíos también Y en último lugar, pero no menos importante Tenemos a EricCod97 Y bueno, está bastante bien A mí os gusta su canal O sea, que si a vosotros os gusta Os pasáis y le dais a suscribir Y bueno, estos han sido los 4 promocionados Os dejaré el canal en la descripción Y vamos con las noticias, ¿vale? En primer lugar, como veréis La Game Fest al final se ha confirmado No queda cancelada, ¿vale? Se va a celebrar Y bueno, es un alivio por lo menos para mí Y sería entre septiembre y octubre Todavía no se ha confirmado la fecha Y las entradas saldrán a la venta en junio O sea, dentro de nada Y bueno El precio no se sabe Pero será el mismo de todos los años Y bueno Pues lo dicho Septiembre y octubre, Game Fest En segundo lugar Tenemos Years of War 4 Sí, sí, como lo oís Mucha gente decía que se había acabado Con la tercera entrega Y bueno Ha sido una de las sorpresas del E3, ¿vale? Y bueno No he podido suponer la portada del juego En el vídeo Porque creo que tenía copyright O alguna movida de esa Pero bueno Lo dejaré como siempre en la descripción Para que leáis toda la información Y bueno Sale Marcus Fenix esposado Y bueno La historia creo que va a continuar Con la de los otros juegos Y a ver que tal está Y bueno En último lugar Tenemos Lara Croft ¿Vale? Va a salir en 2013 El nuevo juego de Tomb Raider Y según pone aquí Es una mezcla entre Uncharted y Lost La verdad es que tiene También bastante buena pinta Os dejaré todos los trailers de descripción Y bueno Ya se anunció el año pasado Que... Uy me suena el teléfono Ya se anunció el año pasado Que podía salir dentro de poco Y bueno Lo tenemos aquí para 2013 Y bueno En último lugar Pero no menos importante Tenemos al Pro Evolution Software 2013 Que... Ha salido un vídeo Sobre el juego ¿Vale? De las nuevas novedades Que va a tener El modo de juego Y todo Y bueno La verdad es que yo siempre he sido de FIFA Pero tiene muy muy buena pinta Este juego O sea que Habrá que probarlo Y será para todas las plataformas Play 3 Xbox Wii PC Playstation 2 PSP Y Nintendo 3DS Madre mía Y utiliza un nuevo motor Llamado Fox Engine Que será para la próxima generación de consolas Y ya lo llevará integrado Este nuevo juego Y bueno Como siempre Dejaré el vídeo en la descripción Para que os paséis Y bueno Está en inglés Y sale un chino hablando Pero algo se entiende ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado Esto ha sido todo por hoy Me despido Y hasta la próxima